La Universidad de Magdalena La labor que ha cumplido la Universidad ha sido extraordinaria en la formación, no solamente del recurso humano de aquí del departamento, sino también de la región Caribe y también con una gran contribución a nivel nacional. Lo digo con toda la convicción, como magdalenese y como ministro, es lo que la Universidad de Magdalena sigue siendo y es un gran ejemplo para las universidades públicas nacionales, pero sobre todo por su excelencia, por su crecimiento y por el papel y el rol que juegan, no solamente en el Magdalena, sino en el Caribe. Yo como académico que he sido, he seguido muy de cerca lo que ha sido la evolución, el crecimiento y la superación de parte de la Universidad del Magdalena, que hoy es de las universidades del país más destacadas y es de las universidades de la región Caribe que nosotros tenemos para mostrar. Me siento orgulloso no solamente como presidente del Consejo Superior, sino como magdalenense, de que aquí en nuestro departamento existe una universidad como la del Magdalena. Es un reconocimiento más que merecido, una universidad que se ha ido proyectando, no solamente a nivel departamental, sino regional y nacional también, ya que tenemos estudiantes de diferentes partes del país. Ha venido creciendo en sus pelsums, en sus proyectos, en sus programas. La parte académica y los niveles han venido mejorando año tras año y se ha venido viendo en los resultados. Feliz con esta invitación que me ha hecho el rector de la universidad, Ruth Beres Corcia, sumamente complacido y con ganas de mostrarles todo mi repertorio a estos estudiantes que entran con muchos sueños, con muchas ganas de triunfar en diversas ramas. Y yo sé que el mejor lugar para hacerlo es la Universidad del Magdalena. Bueno, el mensaje es que sigan adelante, que sigan estudiando, que coman bastantes libros para que lleguen a ser algo profesional en esta vida que es tan difícil vivirla, pero a la vez es muy fácil, a través de los años se va componiendo y con disciplina y orden todo sale bien. Simplemente el asunto es tratar de construir y que la gente que salga de la Universidad de Magdalena apostémosle todos y cada uno desde nuestra esquina en particular a construir. Los quiero felicitar a todos de verdad, porque me ha sorprendido mucho que una universidad pública, como lo es la Universidad de Magdalena, sea un espacio con más de 12.000 estudiantes y tenga este nivel de limpieza y de pulcritud en los espacios donde no hay un grafito. Para mí es muy enriquecedor ver la receptividad de las personas, de los jóvenes, en esta serie de temáticas. Generalmente no es muy común que un conferencista pueda captar la atención de los jóvenes y ver cómo se sientan a pesar del calor, de la cantidad de personas que nos escuchen. A mí me impresiona muchísimo y estoy muy agradecido por esa receptividad, ese cariño con el cual nos reciben. Muchas gracias por la invitación, por poder permitirme ser parte de los 51 años. Un saludo para todo el personal administrativo, directivo, docentes y estudiantes de la Universidad de Magdalena, una de las universidades más importantes del país y aquí del Caribe colombiano. Sus estudiantes cuidan las instalaciones que es una entidad oficial, que hay que cuidar los bienes del Estado y esto es un ejemplo de ello. Creo que es un ejemplo para diferentes universidades del país, del Estado, porque tiene infraestructura netamente para el estudio, para la educación y por supuesto un campus deportivo envidiable con canchas de tenis, de baloncesto. Hombre, estamos contentos, los estudiantes están contentos, que es lo que queremos, que la universidad siga creciendo y más la motivación con el deporte, que eso es bueno para la salud también. Sorprendidos muy gratamente con lo que hemos encontrado, la verdad prácticamente ninguno del equipo tenía demasiada referencia, habíamos oído hablar de que era una universidad magnífica, con un nivel académico extraordinario, pero ya al entrar al campus, ver su mantenimiento, la manera tan cuidadosa, tan desmerada como lo hacen todos y conocer en detalle ya los distintos programas de pregrado y de por grado que se tienen, está a la altura de cualquier universidad. Es increíble cómo ha crecido la Universidad de Magdalena, es un honor gigantesco, ver sus jóvenes como están por todos lados, regalando voluntariados, presentes en la ciudad, queriendo un cambio, queriendo ver a Santa Marta progresar y pues nada, eso me llena de alegría, como una Samaria que ama profundamente su tierra. 50 años es bastante cuando uno se para aquí y mira hacia atrás, pero 50 años es muy poco cuando uno mira hacia la eternidad. Entonces hay ahí siempre un punto de partida que a la vez es un punto de llegada, es decir, llegamos a 50 años, es una efeméride muy importante, pero también ahí hay que lanzarse, inmediatamente esa experiencia de llegar allí nos tiene que lanzar a nuevos proyectos, a nuevos sueños, nos tiene que retar, cumplir 50 años tiene que retar a las personas, esto es lo más importante. Ahora, yo pido al Dios de la vida que bendiga a cada una de las personas que forman parte de esta institución, a cada una, desde el señor rector, desde los que pertenecen al Consejo Superior, hasta cualquiera de las personas que trabaja y que presta un servicio, que se sientan bendecidos por Dios, que se sientan llenos del poder de Dios y que sepan que Él está con nosotros dándonos fuerza para que cada uno haga lo mejor. Decirles que, como me complace que estén en este proceso de acreditación, nuestras universidades todas deben siempre buscar el máximo nivel de excelencia, de excelencia académica y excelencia en todos sus frentes y la acreditación es una forma de obtener esa excelencia. Que en los próximos 50 años sea de mucho provecho y que gradúen a los estudiantes de la mejor forma posible para el bien del Departamento de Magdalena y para el bien del país. Y el premio a la excelencia del Fomento de la Permanencia y la graduación en Educación Superior fue entregado a la Universidad del Magdalena. Invitamos a su rector, Ruber Antonio Escorcia Caballero, a que reciba el premio. Entregue a la Ministra de Educación, María Fernanda Campos. ¡Gracias! 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 Universidad del Magdalena La autonomía y la excelencia siempre lo primero La autonomía y la excelencia carbónica Gracias.